No me tiréis plases ahí, cabrones Nadie aquí ¡Joder, me cago en...! ¡Lortico! ¡Hostias! ¿Quieres tú la WP para medio? ¿Voy yo con el AK? ¿Como quieras? Sí, toma ¿Me tiran a mi AK y vas tú con las AK? Estás tú flipando, Tensei, muestro ¡Toma, pinche hijoputa! ¡Vamos, vamos, vamos, vAME 5 de vida Uno, dos... Ahí vamos, sale nadie en medio Vano coger nadie alors Aquí tiran bananas, hay bananas Estoy loco, wey Triple es muerto Seguro debajo en piscina Bananas tiene que estar Muerto Buena Larga, lanzamos o podemos Buena, Franky Vete, vete Buena, Robi Enviar bien camión, eh Menos mal Muy corta Comen, eh Calma, calma, calma ¡Todo! ¡Holores! ¡Lo que me acabo de hacer! ¡Lo que me acabo de hacer! ¡Ah! ¿Qué? ¿What? ¡Hacé flip a eso, mierda! ¿No fue el DJ? ¿Uno el rapo todavía? ¿Uno aquí? ¿DJ muerto? Hay carencias Soy buenardo Si tienes humo, Franky Te puedes tirar de nuevo la bomba ¡Joder, mira, mira! ¡Madre, amor hermoso! ¡Puto Valorant, tío! ¡Le doy a todas las teclas menos a la E! ¿Me tiran la flash? Sí, no tengo Dos... Tres... Cuatro... Te la tiro ya, eh Ya, de ahora Dos... Cuatro... 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 ¿Qué vas a hacer? Sí, me entran, me entran dos Me entran tres Todos ¡Buena, Rubi! ¡Buena, Rubi! ¡Esa es! Muerto ¡Me come! ¡Ya está bien la puta gilipolle! A ver... ¡Que yo tengo que estar a lo mío! ¡Que no doy casi pa' lo mío! ¡Como voy a estar pa' los demás! ¡Me cago en la puta, Vladecito! ¡Cinco putas veces! ¡Que la puta está andar en B! ¡Cállate! ¡La está andar en B, Vladecito! ¡La está andar en B! ¡El que tienes ahí en el puente ese! ¿Te está esperando alguna en el puente ese? ¡No! ¡Es en B la está andar, cabrón! ¿ motive ya no? ¡No! 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 Morичita tiene la Accessibility!